¿Qué cámara analógica me compro? Hola a todos y bienvenidos adictos de la fotografía analógica. Cada vez sois más los que me preguntáis sobre qué cámara analógica recomiendo para empezar. Y es una pregunta que me alegra un montón porque quiere decir que os estáis animando a probar esto de la fotografía de carrete y que queréis una buena cámara para que os dure tiempo y realmente disfrutéis y podáis mejorar. Para poder contestaros con sinceridad me hice la pregunta a mí mismo. La pregunta de qué cámara me hubiera gustado tener a mí cuando empecé. Ahora mismo sabiendo pues todo lo que he ido aprendiendo durante este tiempo y las cámaras que he probado. Pues bien he llegado a la conclusión que la cámara sería una reflex porque en analógico a diferencia de en digital la calidad de la fotografía nos la da una buena lente y la película que utilicemos. En digital sí que afecta mucho el cuerpo porque el cuerpo es el que tiene el sensor y el sensor es el que capta la luz a través del objetivo también. Pero en analógico realmente el cuerpo simplemente tiene una cortina que permite que entre la luz y ya pues den la película y tengamos la fotografía. Para elegir esta cámara reflex analógica pensé en tres aspectos esenciales que debía tener. El primero que tenga una calidad precio buena es decir que no nos cueste un riñón pero que nos vaya a durar mucho tiempo porque está bien construida. Después que haya muchos objetivos de calidad para que en un futuro podamos optar a mejorar nuestras lentes y al fin y al cabo tengamos mejor calidad en las fotografías. Y por último pero no menos importante que el modo de uso no sea excesivamente difícil para que podamos aprender aspectos tan esenciales como el enfoque manual o entender cómo funcionan las aperturas. Vale os estáis preguntando ¿y qué cámara cumple con todo esto? Pues bien esta que tengo ya aquí es una Nikon EM. Es una cámara como he dicho reflex de objetivos intercambiables que está bien construida, no pesa mucho y tampoco es excesivamente grande por lo que la podemos llevar todos los días. La Nikon EM la podemos encontrar en tiendas de segunda mano como por ejemplo Ebay, en Wallapop, en Mil Anuncios. Hay que ir mirando y está en torno a 50 a 100 euros. Es una cámara que nos viene normalmente con el objetivo este que tengo yo aquí que es un 50mm 1.8 E series. Es un objetivo muy pequeñito y Nikon hizo estos objetivos E series como objetivos low cost así que podemos encontrar otros como el 28mm E series, el 35mm, el 100mm, también creo que hay un 135mm y estos objetivos nos permiten poder mejorar nuestras ópticas con un coste muy bajito y una calidad que no tiene nada que envidiar a otros objetivos más caros. Algo que hace especial a esta Nikon EM es su modo de funcionamiento y es que necesita baterías porque es una cámara con prioridad de apertura. Esto quiere decir que nosotros elegimos la apertura y es la cámara la que va a decidir la velocidad para que esa fotografía esté correctamente expuesta. Este aspecto es importante porque nos va a ayudar a que nos centremos en el enfoque manual, a que aprendamos cómo gestionar la escala de metros, también aprender cómo nos varía la fotografía en función de la apertura que elijamos y la velocidad nos viene indicada en el visor, así que podemos también saber si la velocidad es muy baja que nos va a salir la foto borrosa. Antes de comprarnos una cámara os invito a que miréis el vídeo que tengo en el canal sobre qué aspectos hay que mirar en la cámara para saber si funciona o no. Es muy importante porque si no nos vamos a dejar dinero y vamos a tener una cámara que no funcione correctamente. De hecho yo esta cámara me salió muy barata, me salió por menos de 30 euros porque quería el objetivo, pero el vendedor no me podía facilitar fotografías, así que la compré un poco a ciegas y el objetivo tiene hongos. Es un fallo porque es un objetivo que yo estaba buscando para viajar porque es muy pequeñito, pero bueno, tiene hongos y he hecho alguna fotografía con él, no influye mucho porque últimamente estoy haciendo fotografías film sub, así que el tema de experimentación ayuda bastante que tenga hongos porque tampoco necesito una calidad óptima, pero sí es algo que hay que tener en cuenta. Lo bueno de tener objetivos intercambiables es que podemos utilizar objetivos de otras cámaras Nikon que tengamos en un futuro, como por ejemplo esta F3, podemos coger el objetivo y ponérselo a la Nikon M sin problemas y al revés también. Todas las ópticas que compremos con la Nikon M nos van a valer en un futuro para otras cámaras, siempre y cuando sea Nikon. Vale, pues esta es la Nikon M, os voy a explicar cómo funciona, es muy sencillo. Como podemos ver aquí tenemos tres modos de funcionamiento, tenemos el modo B, el modo M90 y el modo Auto. El modo B es para hacer largas exposiciones, el modo Bulb. Si lo tenemos ahora puesto, ya tenemos el carete pasado y presionamos el disparador, el obturador se va a quedar abierto todo el rato que tengamos el botón pulsado. Por eso es recomendable utilizar un cable disparador y un trípode para poder hacer largas exposiciones sin que se nos mueva la cámara mucho. Después, el modo M90, la cámara disparará a una velocidad constante de 1 partido 90 sin necesidad de batería, porque es una cámara que necesita pilas, pero si por lo que sea se nos han gastado, podemos utilizarla a esa velocidad de 1 partido 90 en este modo. Y simplemente, pues, es un modo en el que dispara a la misma velocidad y ya está. Y finalmente tenemos el modo Auto de aquí, que es el modo, como he dicho, es una cámara prioridad de apertura. Lo que quiere decir es que nosotros elegiremos las aperturas, por ejemplo, F5-6, que normalmente es donde el objetivo se comporta mejor porque tiene más nitidez. Y ya la cámara es la que elige la velocidad en función de esa apertura 5-6. Luego aquí tenemos la rueda de las ISO, que nos llega desde la ISO 25 hasta la ISO 1600. No está nada mal porque son ISOs que no vamos a utilizar más allá de 1600 normalmente. Luego el botón este de aquí, si lo presionamos, nos dice la batería que tiene. Si no se encendiera, pues no tiene batería. ¿Qué más? El botón de aquí es para poder quitar el objetivo. Nos vale cualquier objetivo de montura Nikon F. Los nuevos de la montura G no nos valdrían, pero bueno, hay muchísimos Nikon F. Voy a darle la vuelta. Os explico el botón este de aquí, que es disparo contemporizador. Si lo bajamos y presionamos. Tenemos 10 segundos hasta que hace la fotografía. Esto nos sirve para poder hacer fotografías con amigos o con familiares y salir a la foto. Luego el botón este de aquí delante nos sirve para poder disparar a objetos a contraluz o a personas a contraluz. Porque al presionarlo, la cámara nos va a bajar dos pasos la velocidad. De manera que así se compensa la exposición y el sujeto que está a contraluz nos va a salir con detalle. Es decir, para poder obtener detalles en sombras. Si miramos por aquí abajo, pues bueno, tenemos lo que sería el compartimento para la pila. No lo voy a abrir. Después tenemos esto de aquí para el trípode. Tenemos el botón para poder pasar el carrete. Lo presionamos. Y ya con esta palanquita, que por cierto yo la tengo rota. Esto era metálico pero se rompió. Y le he hecho un apaño aquí con un poco de esparadrapo. Es un apaño que funciona. Pero para poder pasar la pila, presionamos el botón de aquí abajo. Y luego aquí ya le damos vueltas. Voy a abrirla. Para abrirla, pues cogemos esto de aquí. Le damos arriba. Ya se abre. Y por dentro, pues bueno, es una cámara convencional. Una cámara reflex 35 milímetros. Tenemos aquí la cortinilla. Si la vamos a comprar, es recomendable abrirla y ver que esté todo correcto. Que dispare. Voy a ponerlo a la velocidad de 90. Vale, después pues el bulb. Bueno, ¿y qué más? También es importante fijarnos en los sellos. Esta cámara tiene los sellos más o menos bien. Podrían estar mejor, pero no me entra luz. Y esta parte de aquí podemos poner lo que sería un cartoncito para saber la ISO que estamos disparando. Los carretes vienen en cajas. Que si lo recortamos, podemos poner aquí, por ejemplo, Color Plus 200 o Ilford HP 5400. Depende el carrete que estamos utilizando. Esta cámara me venía con un 50 milímetros 1.8 E series. Eso quiere decir que son de los objetivos más baratos que saco Nikon. Esta serie de objetivos. Tenemos un 35, tenemos 50, tenemos también un 100, un 28. Para comenzar, son los objetivos que mejor nos van a ir porque son muy baratos y tienen buena calidad. Yo en este caso tuve mala suerte con esta cámara porque el objetivo, si nos fijamos, tiene hongos. Pero bueno, como hago mucha fotografía experimental, el tema de los hongos en la lente no es algo que me preocupe excesivamente. Hay que tener cuidado de que estos hongos no se pasen a otro objetivo. Simplemente pues yo lo pongo como si dijéramos en cuarentena, lo aparto y lo dejo ahí sin que tenga contacto con otros objetivos sin hongos. Porque eso sí que se puede transmitir. Bueno, generalmente esta Nikon M está muy bien. Es una cámara robusta, es una cámara que nos va a durar tiempo. Sí que le he hecho en falta una cosa, pero se le ha hecho en falta hoy en día. No es algo que antes, cuando empecé, utilizaba. Y es un botón para dobles exposiciones. Y esto es casi mejor que no lo tenga porque nos ayudará a centrarnos en lo importante que es aprender a enfocar manualmente, a ver cómo funcionan las aperturas. Y al fin y al cabo hacer fotografías, aprender a componer. Y cuando sepamos todas esas cosas básicas, ya podremos pasar a hacer dobles exposiciones. Porque a la hora de hacer dobles exposiciones, hay que tener en cuenta la cantidad de luz que nos entra en una foto y en otra. A compensar esa luz para que tengamos unos buenos resultados. Y esto ya es algo que vamos a aprender más adelante. Vale, por mucho que me guste Nikon, hay otras cámaras analógicas por un rango de precio similar a la Nikon M. Que pueden ser, por ejemplo, la Olympus OM10. Es una cámara que está muy bien. Yo la tuve, pero la vendí porque no iba conmigo. Es una cámara que también tiene prioridad de apertura. Y también nos ofrece la posibilidad de utilizarla totalmente manual, con un adaptador. Luego está la Minolta X300. Es una cámara también con prioridad de apertura. La Minolta está muy bien porque los objetivos son muy baratos. Hay bastantes también. Aunque sí que es verdad que es mejor comprarnos objetivos de calidad decente para tenerlos ya de cara al futuro y que nos duren muchos años. Pues bueno, hasta aquí la cámara analógica que recomiendo para empezar. Como habéis visto, sí, es una cámara reflex porque es muy importante el tema de entender cómo funciona el enfoque manual. Nos va a ayudar a mejorar, nos va a ayudar también a poder componer y a tener el poder de la fotografía. Y que sea prioridad de apertura nos ayudará, pues como he dicho, a entender cómo funcionan las aperturas, la profundidad de campo. Y sí, puede ser un inconveniente que no podamos tocar la velocidad, pero a la hora de empezar es algo que es mejor que haga la cámara para que tengamos la exposición correcta y se vea algo en la fotografía. Comentarme abajo qué os ha parecido esta cámara, si la conocíais, si no la conocíais. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau!